hola hola qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidos al canal el día de hoy les voy a dejar este vídeo que voy a cocinar para mi esposo entonces y pues acompáñenme a ver el vídeo espero que les guste bueno bueno ya está en la cocina acá tengo el rostizador y pues le va a echar en la pechuga de hecho ya tengo uno hecha y pues lo voy a acompañar con macaroni y a mi esposo le encanta pues mi esposo es americano entonces a los americanos le encanta el macaroni americano pero bueno si los que no saben mi esposo es americano entonces y pues así le hago comida pero mi esposo me enseñó cómo hacerlo como macaroni también pues bueno acá está ya va a quedar el resultado de la pechuga queda un poco más rojo y pues y queda bien rico y delicioso la pechuga queda suavecito y jocoso me encanta bueno nosotros lo acompañamos con macaroni y sin tortilla y pues así pues los americanos casi no le gusta la tortilla y bueno pues nomás se come con macaroni y pechuga y pues con una como aguacate o algo que lo quieras acompañar y así ya salió todo bueno así como queda el color ya queda dos pedazos para cocerse y pues ya está oliendo muy rico aquí huele muy delicioso en la cocina en mi cocina bueno así queda con el rostizador me encanta cómo queda el color y pues todo bueno por acá ya voy a echar el macaroni y pues nomás voy a darle vuelta y voy a estar al pendiente para que no se cose así como queda exactamente tiene que quedar así pero de hecho antes no podía hasta que mi esposo me enseñó como dos veces bueno no tiene ciencia pero igual pues a veces se me cosía y así quedaba bien cocido pero bueno ahora ya puedo hacerlo entonces ya que me siento feliz de mí y así como va a quedar después de colarse bueno sacar todo el agua y puedes poner el queso arriba bueno ya está aquí así como queda a mi gusto pues se puede quedar un poco más aguadito o así el queso y pues y acá está la carne de pechuga por macarones celoso un poco de leche y este mantequilla y el queso y pues pimienta eso es lo que nunca nos encanta echar bueno acá está no sé si alcanzan a ver quedó jugoso y cocido la pechuga está muy suave y tiene un olor muy rico bueno amigos aquí voy a terminar con el vídeo espero que les guste y no se olviden de suscribirse y dejar su me gusta y su comentario hasta la próxima